¡Hola! Bienvenido una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener una receta deliciosa, vamos a hacer un bizcocho básico. Vamos a comenzar separando la clara de las yemas, son 5 huevos los que vamos a usar para esta receta. Vamos a comenzar con las claras, pero antes de comenzarlas a batir, vamos a colocarle una pizca de sal. Vamos a batir nuestras claras hasta que éstas se coloquen blancas y dejen de ser transparentes. Este bizcocho que estamos preparando es perfecto para un cafecito en la mañana o la merienda para los niños. Él es muy fácil de hacer y tiene un sabor delicioso. Cuando ya veamos que nuestras claras estén blanquitas, le vamos a colocar la mitad de nuestro azúcar. Seguimos mezclando nuestras claras ahora ya con el azúcar a una velocidad alta. Sabemos que nuestro merengue está listo cuando levantamos las varillas y conseguimos picos firmes o lo que se conoce como punto de nieve. El merengue también lo puedes hacer a mano, solo que vas a demorar un poco, pero si tienes paciencia seguro lo consigues. Una vez levantemos las varillas y se formen picos firmes, nuestro merengue está listo. No te preocupes en lavar las varillas porque ahora vamos a batir las yemas junto con el resto del azúcar. También le vamos a agregar los 50 mililitros de leche. Si no tienes leche no te preocupes, lo puedes sustituir por agua. Le vamos a agregar también los 25 mililitros de aceite. Una cucharada de esencia de vainilla. Y comenzamos a mezclar. A la mezcla también le podemos colocar ralladura de limón o ralladura de naranja. Yo en este caso lo quise hacer muy simple y le coloqué solamente esencia de vainilla, pero tú lo puedes hacer totalmente a tu gusto. Mezclamos muy bien hasta ver que el azúcar esté complejo. Una vez listo esto, vamos a colocarle los 8 gramos de polvo para hornear o polvo royal dentro de la harina. Ahora vamos a utilizar un colador o un tamizador para tamizar la harina. Quitarle todos los grumos y que ella quede mucho más leve. En este punto puedes precalentar tu horno a 175 grados centígrados con calor arriba y abajo sin ventilador. Ahora que tenemos toda nuestra harina tamizada, vamos a volver a utilizar la batidora para mezclar otro poquito. Vamos a mezclar hasta que todos los ingredientes estén incorporados. Una vez mezclado todo muy bien, poco a poco vamos a colocarle nuestro merengue. Colocamos un poco de nuestro merengue y vamos a mezclar todo de manera envolvente. No podemos hacer movimientos muy bruscos porque se bajan nuestras claras. Poco a poco y sin ninguna prisa y de manera envolvente vamos a colocar todo nuestro merengue. Una vez que tengamos todo muy bien mezclado, ya lo podemos colocar en el molde. El molde que yo estoy utilizando tiene un diámetro de 24 centímetros. Si tu molde es más pequeño, tu torta o tu bizcocho será mucho más alto. Yo le estoy colocando papel encerado en la parte del fondo y los bordes los estoy engrasando únicamente con mantequilla. Con más nada, no le estoy colocando harina, sino únicamente mantequilla. Vamos a dejar caer la mezcla en forma de caída en el centro del molde, así ella poco a poco irá expandiendo hacia los lados. No te preocupes si no te queda uniforme, levanta el molde, muévelo hacia los lados para unificar la mezcla. Luego le vamos a dar unos golpecitos contra el mesón. Lo que queremos es que las burbujas de aire salgan. Si tu molde es de vidrio, coloque las manos debajo del molde y úsalas de apoyo para hacer rebotar el molde en tus manos. Así evitarás que el molde de vidrio se parta. Ahora podemos llevar nuestro bizcocho al horno. Nuestro horno tiene que estar precalentado a 175 grados centígrados. Y lo vamos a hornear por unos 45 minutos aproximadamente. O hasta que coloquemos un palillo y este salga completamente seco. Yo lo estoy colocando con calor arriba y abajo sin ventilador. Yo lo estoy colocando con calor arriba y abajo sin ventilador. Una vez transcurrido los 45 minutos, voy a ver si mi torta está lista. Yo saco la bandeja, muevo un poquito para ver si todavía está líquida. Si está líquida, déjala 10 minuticos más. En este caso, yo la voy a pinchar con un palito y salió totalmente seco. Eso quiere decir que la torta está lista. Y así quedó nuestro bizcocho básico o torta. Esto es perfecto para acompañarlo con cualquier tipo de cobertura. Ella es la base principal para muchísimas tortas. Le puedes colocar merengue italiano, le puedes colocar relleno de chocolate, la puedes decorar con fruta. También si quieres, a la mezcla, le puedes colocar ralladura de limón o ralladura de naranja. O si quieres, algunas chispitas de chocolate. Ella también es perfecta para comerse en un desayuno con una tacita de café o una tacita de té o una merienda. Bueno, esta torta es deliciosa, la tienes que probar. ¡Hasta luego! ¡Gracias!